Bueno, buenas noches. Un momento, un momento, un momento, un momento, secretario. Un momento. Un momento. Señores, ya lo dije el día de la toma de posesión. Ese es un club que necesita un meneo. Ese club necesita, como dirían hoy los jueves, un viaje. Ya lo hemos hecho, un barco. Pero necesita un presidente, en fin. Que tenga tiempo de hacer las cosas. Yo la verdad es que me he encontrado bien aquí. Yo... Me siento presidente. ¿Y por qué las cosas van a ser siempre igual? Siempre lo mismo. Cada año un cambio. Bueno, bueno. Yo pienso que este año... No va a haber cambio de presidente. Mira por dónde. Mira por dónde. No, 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 no. No, no, no es que no me dé la gana, amigo mío. Sino sencillamente porque entiendo que allí yo lo puedo hacer bien. No, ese presidente que vamos a elegir ahora, ¿qué sabe? ¿Cuándo ha sido presidente antes? Sí, señor, nunca. Muy bien, secretario. No tiene experiencia. Es una buena persona, eso sí. Pero la verdad es que... Tampoco hay que... ¡Venga, capitán! ¡Venga, capitán! ¡Capitán! ¿Qué pasa? Buenas noches, señoras y señores. Por favor, continúen en sus asientos. ¡Y no se preocupen! ¿Eso qué es? No venimos a robar. Robar se ha puesto imposible últimamente. Con todos esos formularios de hacienda. ¡Esos gestores que te chupan la sangre! No, no venimos a eso, no. Somos piratas, sí. ¡Sí! Y somos juerguistas, sí. ¡Sí! Y somos pendenciados. Pero también, si hay algo que somos, es solidarios. ¡Sí! 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 Y lo que no vamos a hacer es consentir, bajo ningún concepto, que se altere la liturgia rotaria. ¡Muchachos! ¡Sí! ¡Cocadle! ¡Inútil! ¡Aquén le di! ¡Eh! 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 ¡Aquén le di! ¡Monte las gachas! ¡Ah, cómo? ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡El precio me lo espera! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Eso no sabe qué es? ¡Agua! 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 ¡Comodoro Carau! ¡Comodoro Carau! Siguiendo sus precisas instrucciones, hemos atrapado al sublevado. ¿Y ahora seguimos con el plan, Comodoro Carau? Por supuesto. Entonces, muchachos, ¡Alaquilla! ¡Alaquilla! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Por favor, un momento de tranquilidad. Considero que sin haber escuchado a nuestro estimado presidente, que ha tenido un año lleno y pletórico de actos solidarios... ¡Alaquilla! ¡Alaquilla! Considero que tiene, considero que tiene, como mínimo, tener la voluntad de poderse expresar, la voluntad de poder mostrar que se ha hecho durante la vida. Os pido, os pido, os pido crevencia para él, por lo menos en unos minutos, para que podamos mostrar, para que podamos mostrar, para que podamos mostrar lo que se ha hecho durante la vida. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Comodoro Carau! Y nos va la vida a todos en ello, tú el primero Antonio como secretario y nosotros vamos todos detrás. Voy a rebobinar y voy a deciros que, como os intentaba explicar antes, con el permiso de la fuerza actuante, vamos a intentar desgranar todos los episodios de este año rotario 2006-2007. Por favor, secretario, procede y piensa en nosotros también. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento!